Mi saludo a la margen izquierda de todo el pueblo tamborandino. Como alcalde de esta municipalidad de Locuto, vengo siendo una de las personas, quizás uno de los alcaldes, de los 10 alcaldes que existe a nivel de jurisdicción municipal de Locuto, uno de los alcaldes que estoy reclamando la justicia con razón social para toda mi margen izquierda, se puede decir, y a nivel de territorio de la municipalidad de Locuto. Estamos siendo reclamados justos. En este caso, yo estoy reclamando para lo que es combustible, lo que son ya los proyectos. El proyecto grande, que es el proyecto de agua de los tres caseríos de Locuto, Angostura y San Martín de Angostura, donde se ha solicitado una explicación vía documento. Primero solicito yo como alcalde que se nos explique, no a mí, sino a toda la población de los tres caseríos, en qué estado situacional se encuentra el avance del proyecto, de cómo vamos a ser beneficiados con ese proyecto. Porque sabemos que solamente da la red hasta el puente. Pero no sabemos cómo vamos a ser beneficiados y cuántas horas vamos a tener, en este caso, lo que es Locuto, Angostura y San Martín de Angostura, del proyecto. Hasta ahora, ya presentado el 16 de noviembre, no se me ha dado ninguna respuesta. De igual manera, la cooperación japonesa, ya enviado también, solicitando que se someta ya al pleno, a través de un acuerdo de consejo y una resolución para que se diga sobre el proyecto, cómo se beneficia a la margen izquierda, los tres caseríos. Hasta ahora también no tenemos respuesta alguna. Yo ya llamé a la doctora Paredes, que es la nueva secretaria de la Municipalita Morandi, para que se me informe y se me diga cuándo se va a llevar en sesión de consejo este pedido que lo está haciendo la cooperación Fondo General Contra la Opa de Japón, que se dé un informe a través de una ordenanza y una resolución que se diga, pues, Locuto va a tener agua tantas horas, el proyecto va a ser a domicilio, cómo va a ser la plata de tratamiento, en fin. Pero, lamentablemente, por estos pedidos que yo estoy haciendo con documentos, estoy diciendo más bien, se puede decir, se me está faltando el respeto, la autoridad principal, que, sinceramente, amigos, yo no pienso que Tamorande tengamos un alcalde que entre al divisionismo, que entre a llamar. En este caso me informan ya las autoridades, los codelos, los tenientes, que el día lunes ha tenido una reunión con los tenientes y codelos, donde les llama para decirles que el alcalde de Locuto no está haciendo nada, que el alcalde de Locuto está mal invirtiendo el dinero, en este caso lo está llevando el dinero a más de gasto corriente. ¿Qué es lo que está haciéndole creer al alcalde de Madrid? Lastimosamente, yo me siento un poco apenado de la actitud que está tomando, porque es el primer alcalde en la historia de Tamorande que está llamando a las autoridades para dividir más que todo, o para ponerlos en contra. ¿Y por qué considera que está dividiendo las autoridades, especialmente a usted? Yo lo considero de una manera así, porque ya vinieron a decirme a mí algunos tenientes y codelos que me han comunicado que esto está pasando, diciendo que, señor alcalde, usted no está haciendo nada. Pero yo les digo, yo les he respondido que hay una directiva, una directiva, una resolución, perdón, un decreto de alcaldía 004, que es donde lo firma, donde lo firma el señor alcalde, acá está su firma, donde este es lo que manda para regular las transferencias financieras otorgadas por la municipalidad distrital de Tamorande, donde no se enmienda, pues, que cuánto vamos a gastar, el gasto corriente, que es el 70%, y el gasto capital, que es el 30%. Entonces, nosotros, como alcalde de la municipalidad de Locuto, como municipal de Locuto, estamos invirtiendo menos del 70%, en este caso, el 68% al 67%. La documentación habla por sí sola. Y el gasto, este, el gasto de, de, de operativo, que es, perdón, el gasto capital que es de obras, el 30%, estamos gastando más, del 31% al 32% en siendo obras. También ya tenemos todas las obras, que acá, en este caso, miren, por ejemplo, con Tamorande, hemos apoyado a educación, hemos puesto un proyecto ahí de Nuevo Coto, en comprar materiales para una futura aula, para, este, PRONEI, porque ahí no hay nada en tema educación, ya se compró lo que es material, ¿no? Para construcción de aula, ya está en el caserío Nuevo Coto. Angostura también se ha comprado material ahí, para comprar, para construir un aula más ahí, en este, en el centro de la ciudad de Angostura. ¿Cuánto se ha invertido en Nuevo Coto? 6,792, en compra de este material, por etapas. ¿Cuánto hemos invertido en Angostura? 3,653. ¿Y cuánto hemos invertido en apoyo a la educación? 8,650. ¿Usted cree que esta, esta división que está tratando de buscar, el alcalde de Madrid, es por los duros cuestionamientos, que usted viene realizando, ¿no? Acerca de presuntas irregularidades, porque son muy pocos los alcaldes, como usted, de los centros poblados, que han hecho este tipo de denuncias públicas, los medios de comunicación. Quizás porque, sea por eso que estamos, yo estoy haciendo los reclamos justos y necesarios, razonablemente con documentos. es por eso que se quiere, se me quiere, digamos, callarme, para no seguir haciendo los reclamos. Por la, quieren de repente, seguir con la injusticia social, pero yo no lo voy a permitir. como, como alcalde de Locuto, de repente, ya no como presidente de la, más adelante, ya no lo haré como presidente de la asociación, lo haré como alcalde de Locuto, y si es posible, como persona natural de Locuto. Como ciudadano, que vengo sintiendo, digamos, el problema álgido, que es el agua, yo le haré esos reclamos, pero con documentos. ¿Qué le diría entonces al alcalde de Madrid? Que somos personas públicas, que somos autoridades, que estamos propensas a las críticas. En este caso, yo como alcalde de Locuto, me critica, y las personas que me critican, yo las escucho, yo converso con ellas, y yo les digo, vengan, y acá están los documentos, las inversiones que se están haciendo. Pero no cojo, digamos, a los pleitos, no llamo a tal persona para decirle, ¿sabes qué? Este señor es así, ¿este señor está que se comporta así? No. Porque somos personas públicas, estamos propensas a cualquier crítica. Y yo por eso no voy a tomar a represalias, decir, ¿sabes qué? Este señor no se le atienda. ¿Sabes qué? Este señor, cierrele todos los apoyos que él está solicitando. Yo te digo, tengo varios documentos, que he solicitado apoyo de computadoras, no para mí, sino para la municipalidad, que nos hace falta. Apoyo de un mantenimiento para la pasuela, que eso nos ha malogrado los focos. Apoyo para este, de limpieza, pero hasta ahora no se nos atiende. Lamentablemente, lamentablemente, les digo amigos, yo hasta ahorita me siento un poco, este, preocupado, por el alcalde distrital, de esta actitud, que una buena experiencia tuve, buena o mala experiencia tuve, con el señor Ojeda, que en ese entonces, le reclamábamos con fuerza, subieron varios alcaldes, dos o tres alcaldes, que le reclamaron con fuerza, en ese entonces, al señor Ojeda, en pleno de consejo. Pero él jamás, tuvo represalias, jamás, cogió rencores, ni venganzas, contra los demás alcaldes. Él, para nosotros, es una autoridad, cabeza principal, que debemos, trabajar en una forma conjunta, no para nosotros, criterios personales, sino para la parte social. Porque si bien es cierto, esto le va a hacer mucho daño, no a mí, sino a la población.